Estamos listos, estamos ahorita precisamente trabajando a marchas forzadas para que los libros de texto gratuitos, los uniformes escolares, los útiles escolares, estén en las escuelas desde los primeros días de clase. Estamos también fortaleciendo la estructura de supervisión para que los maestros desde el primer día estén en su aula. No vamos a permitir que docentes lleguen dos o tres semanas después, con el pretexto de que están en la sierra o que están en zona indígena, se nos paga por estar frente a clases y vamos a estar muy al pendiente de que así suceda. Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación Pública en Durango, indicó que no se han reportado daños a la infraestructura de los planteles. Lo consideró como algo normal durante el periodo de receso. Lo normal, tenemos 5 mil centros educativos que cuidar, afortunadamente tanto de parte del gobierno federal como del gobierno del estado, hemos tenido recursos crecientes cada año para estar atendiendo la infraestructura escolar y además el reconocimiento a los padres de familia que a través de sus cuotas voluntarias y a través de sus cooperaciones nos permiten tener en buen estado las instalaciones escolares. Finalmente el funcionario reiteró el llamado al cuerpo directivo de los planteles a no condicionar la entrada a los estudiantes si no entregan las aportaciones escolares. Sí, somos un sistema muy grande, le sigo pidiendo yo al cuerpo directivo que diferenciemos lo que es la academia de alguna cooperación voluntaria y no limitemos la educación de ningún niño por un asunto de una cooperación. Recordemos que la educación es un derecho humano fundamental. Con la edición de Rogelio Castañeda, informo para Canal 12, Ebre García Hernández.